Un, dos... Para mi buena suerte amor, tú no me has olvidado Prefiero que me cuentes y sales con otro vato Yo no seré perfecto para ti Pero quiero dejar en claro que después de tantos meses sin tener tus besos Sé que a ti ya no te importa con quien yo me acuesto No, no quiero a nadie que no seas tú Pero si no se puede al menos puedo ponerme pedo Tenerte lejos y sentir como vive tu recuerdo Que viva el amor pero que viva bien lejos No, por favor déjame de querer Que tu amor, que tu amor se siente como odio Y no, por favor déjame de querer Porque mi corazón no aguanta otro episodio Pero al final me traes bien mal y regreso cuando tú quieras Con el George voy a llorar Bien pedo encima en la hielera con esa carita de ángel Enamoras a cualquiera pero eres un demonio disfrazado de niña buena Y no, ya no puedo enamorarme Ay amor, busco tus ojos en otros ojos Ay mi amor, el humo de mi llanto me recuerda que no estás Pero puedo ponerme pedo tenerte lejos Y sentir como vive tu recuerdo Ah, quiero ponerme pedo Ah, quiero ponerme pedo Ah, quiero ponerme pedo Delicados media pues Gracias